¿Cuál era tu motivación cuando empezaste a escribir cuentos? Escribir cuentos nada más. Es extraño porque yo llegué a la novela años después y cuando yo decidí ser escritor me di cuenta que no servía para poeta, no era un poeta en verso. Bueno, uno sigue siendo un poeta en prosa, pero no era un poeta en verso. Y escribí mi primer cuento, al que yo puedo llamar mi primer cuento en las vacaciones de 1960. Ya había aprobado yo el primer año de derecho, marzo, por ahí, hace 50 años. Es decir, que mi oficio de escribir narrativa, de ser narrador, yo lo comencé escribiendo cuentos. Hace 50 años se van a cumplir el año próximo. Y estos cuentos se reunieron, los cuentos de mis primeros años, que se publicaban tanto en la revista Ventana como en la prensa literaria, se reunieron en un libro que se llama Cuentos, que se publicó en 1963, cuando yo tenía 21 años. ¿Y cuál es la diferencia ahora del escritor maduro, que estás al borde, digamos, de cumplir los 50 años de creación literaria? Bueno, una mayor reflexión sobre la palabra que al principio. Al principio yo recuerdo que en ese tiempo en las imprentas se corregían pruebas en unas tiras muy largas, que se llamaban galeradas, ahora nadie sabe lo que quiere decir eso, ¿no? Se imprimía la prueba y uno corregía. Entonces yo me llevaba esas tiras largas para meterlas en la máquina de escribir y no perder tiempo metiendo hoja tras hoja, porque yo estaba escribiendo mi obra maestra cada vez que metía la hoja, la tira larga al periódico, digo, a la máquina. Casi nunca corregía, hacía unas cuantas correcciones. Es la ansiedad juvenil, eso es justificado, que uno quiere escribir y escribir y que le parece que la corrección no es necesaria. A medida que el tiempo avance uno corrige más, cuida más el estilo, la gramática, obviamente que es tan útil para que a uno lo entiendan, porque las reglas gramaticales hacen que a uno el lector lo entienda y cuando el lector lee fácil es porque al escritor le costó escribir difícil. ¿Cómo empieza un cuento? ¿Es un personaje, una idea, una trama? Un cuento empieza mejor si ya está todo resuelto en la cabeza. Como dice la mitología griega, que la diosa Minerva nació de la cabeza de su padre Zeus completa. Fue un parto en la cabeza que salió armada con su escudo, con su lanza, con su peto, con su casco. De una vez la mujer entera. Así es mejor que salga un cuento, que salga entero y uno ya sabe dónde están los pies, dónde está la cabeza, cómo comienza y sobre todo cómo va a terminar. El cuento feliz para mí es cuando uno comienza por escribir la frase final y ya sabe que esa frase final es la que va a coronar realmente la obra del cuento. Es como un remate, como un giro, una sorpresa a veces. Sí, pero uno ya sabe a dónde va a ir a dar. Cuando uno en un cuento no sabe a dónde va a ir a dar, la cosa está compleja. O sea, escribir de atrás para adelante. Se imagina de atrás para adelante. Uno imagina la solución del misterio antes de desarrollar el misterio. Es la mejor manera de escribir un cuento, aunque no quiere decir que uno no pueda comenzar con una imagen, con una primera frase y eso vaya llevando a otra frase, a otra imagen, pero bajo unas reglas muy estrictas porque uno tiene que saber que en un cuento hay pocos personajes, uno, dos, a lo más, una pareja, tres tal vez, una sola historia que contar. No puede uno meterse a contar múltiples historias como lo haría en una novela. ¿Y por qué ocurre esto? Porque uno tiene pocas páginas. Un cuento que se resuelve entre 12 y 15 páginas para mí es el cuento perfecto y por lo tanto no caben demasiadas cosas dentro de ese cuento. Ahora, esas personas muy elocuentes que encontramos a veces en las reuniones de amigos que siempre son el centro que están contando cuentos y que captan la atención de todo el mundo pueden convertirse en narradores, esos que tienen facilidad oral para mantener y concentrar la atención de la gente. Sí, pueden transformar la palabra hablada en la palabra escrita, que ahí está el gran problema, atravesar ese puente, porque uno puede ser el más genial de los narradores que incluye buena voz, imaginación estupenda, facilidades, gestos, dones histriónicos como un actor de teatro, pero son los que acaparan la atención, pero a la hora que vos estás encerrado solo frente a una computadora o una máquina de escribir y vas a poner esa historia oral en palabra escrita, ahí hay un mundo de diferencia allá y entonces todo lo que son gesticulaciones, dones histriónicos, expresiones teatrales, eso ya queda de un lado. Es decir, lo mejor que podría hacer un narrador dotado con esas cualidades orales sería grabar discos y vender los discos, si es que no puede trasladarse a la palabra escrita, porque la palabra escrita es el peor de los desafíos, es donde viene el sufrimiento, porque uno, bueno, puede tener una buena idea imaginativa, pero cuando la pasa al papel se puede decir, pero qué horror, cómo es esto, yo no lo entiendo, ni yo mismo lo entiendo, ¿no? Entonces ahí está la lucha con la palabra, ¿qué es lo que hace la escritura? La escritura son palabras. Los grandes maestros del cuento, ¿quiénes han sido para vos referencias para cultivarte y desarrollar este género? Yo tuve dos grandes maestros cuando yo me decidí que quería ser cuentista, Juan Aburto, viejo, gran escritor nicaragüense en Managua, a los 17 años de edad me dijo, aquí te pongo la orden en mi vitrina de libros, una pequeña vitrina donde como él era cuentista solo tenía cuentista, y ahí me encontré yo con Chekhov y con Henry, para empezar por estos dos, que fueron mis dos grandes maestros. Chekhov por la sensibilidad con que trata a lo que él llama a los pequeños seres, se mete con la gente humilde, guardavías de ferrocarril, meseros de restaurantes, médicos humildes, enfermeras, acomodadores de teatro, esos son sus personajes del viejo Moscú, de San Petersburgo, y cuenta historias humanas, que a lo mejor no tienen una solución, al contrario de lo que son los cuentos que sí tienen un golpe final, eso que Cortázar llamaba noquear al lector, darle un nocado al lector, y ese es Henry, fue el otro gran maestro para mí, que armaba los cuentos como se arma un teorema matemático, y que se cierra de una manera perfecta, como se dice en matemática, elegante, de una manera elegante. Los autores de esta antología destacan que en tus cuentos hay como una especie de columna vertebral, que la temática gira siempre sobre la condición humana, sobre personas que tienen amores y odios muy asendrados, y por el otro lado sobre el poder, pero ¿no hay acaso como una inclinación a tratar de escudriñar más la parte sordida del ser humano? Es que, vamos a ver, la literatura es sobre seres humanos, y en los seres humanos se abren múltiples contradicciones, hay gente que puede ser capaz de las mayores bondades y de las mayores maldades en determinados momentos de su vida, somos como se dice una mezcla de ángeles y demonios, lo malo es cuando en alguien piensa más el demonio que el ángel, pero somos una mezcla de lo malo y de lo bueno, y en las relaciones con otros seres humanos se muestran todas estas sordideces, estas contradicciones, y la literatura al fin y al cabo tiene muy pocos temas que tienen que ver con la condición humana, que son el amor, la muerte, el poder, que es una forma de locura también, y la locura, locura, amor, muerte, poder, uno nunca se sale de esos cuatro grandes temas, hay miles de variantes de esos cuatro grandes temas, pero es un menú limitado, uno tiene frente a los ojos un menú de cuatro platos, se pueden hacer múltiples combinaciones, pero fuera de amor, locura, muerte, poder, no hay nada, y eso es lo que uno siempre escribe, y desde que se inventó la escritura, si uno va a los dramas de Sófocles se va a encontrar los celos, la ambición por el poder, la gente como se destruye por el poder, o va a las obras dramáticas de Shakespeare y se encuentra que al final de la tragedia Shakespeareana queda el escenario lleno de muertos, como en los westerns, en las películas de vaqueros, siempre queda el escenario lleno de muertos, ¿por qué? porque los destruyó el poder, los destruyó el odio, la ambición, los elementos negativos que hay en el ser humano. El humor en tus cuentos está presente en toda la narración, ¿para vos eso es parte de la condición humana, es una estrategia? Es una estrategia el humor, parte de la condición humana, pero es una estrategia para narrar, porque es una manera de intermediar entre uno como autor que escribe y el lector que lee, y una manera de intermediar también con los personajes, esta distancia uno la marca a través del humor, si no, uno corre el riesgo de volverse melodramático, si no se aparta de los personajes, uno no puede identificarse, tiene que meterse entre los personajes, pero también tiene que tomar distancia con ellos, no se puede volver uno partidario de sus personajes, entonces la mejor manera es creando este espacio de humor, que sin el cual yo verdaderamente no podría escribir, aun cuando yo trato de imaginar las escenas más dramáticas, más serias, siempre está poniendo detrás de mí ese gusanito del humor. Otro de los criterios que mencionan los jóvenes que hicieron la antología fue buscar también algunos cuentos que tengan vigencia en la Nicaragua contemporánea de hoy, y seleccionan algunos cuentos de tropeles y tropelías, que a propósito del humor me parece que es uno de los libros, de tus libros, que hay humor desde la primera hasta la última línea, ¿no? ¿Cómo se lee hoy de tropeles y tropelías en esta Nicaragua actual? También se lee que yo estoy tentado de proponerle a estos mismos muchachos una edición solamente de tropeles y tropelías, porque me parece que los personajes se repiten en la historia. Nunca me imaginé yo que mi personaje es su excelencia de tropeles y tropelías y el ambiente que rodea de serviles, de corruptos, de lambiscones, como se dice en México, que rodean al dictador, y la capacidad de crueldad y de engaño, de mentira que un dictador tiene, pues se volviera a repetir en Nicaragua. Y se leería o se va a leer en este libro y por aparte cuando se haga esta nueva edición se va a releer muy bien la historia de Nicaragua a través de su excelencia, el personaje de tropeles y tropelías. En esta antología hay un cuento inédito, que entiendo es una especie de reescritura de un cuento que ya había escrito antes. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo hace el escritor para volver sobre su mismo texto? ¿Es un producto diferente? Bueno, esta es una tentación peligrosa. Volver sobre lo escrito. Carlos Martínez Rivas se reía mucho de los poetas que poemas que habían escrito 50 años atrás lo volvían a corregir y siempre lo estaban poniendo a la moda. Es una manera de no respetarse uno como escritor, porque lo escrito, escrito está. Pero yo escribí este cuento de mis primeros cuentos que se llama Bendito Escondido, muy influenciado por estas modas, llamémoslo moda, este estilo de escribir en que se mezclan varias historias al mismo tiempo y lo apliqué en un cuento y un cuento no funciona. Es lo mismo que yo te estaba diciendo. Un cuento uno tiene que contar la historia de la A a la B a la C, donde termina, y no enredar al lector, porque el lector lo que está creyendo es seguir un hilo narrativo. Entonces, como este es un tema para mí autobiográfico casi, de dos niños que son amigos, que juegan al trono de la calavera y juegan a los piratas invisibles y ese tipo de juegos que los niños inventan, uno termina como ladrón y termina ya adulto robándole al otro, se le mete a la casa y la víctima del robo va a reconocer los objetos que le robaron. Esta es la historia que yo quería contar y la volví a contar de una manera absolutamente lineal y por eso la reescribí, pero me parece que es una excepción de mi propia regla. ¿Hay algún cuento en particular que habrías incluido vos en esta antología que se quedó fuera? Bueno, se quedarán fuera la mitad de mis cuentos. Y eso es como preguntarle a un padre cuál de sus hijos prefiere y esta escogencia de decir, bueno, este se queda afuera, este va adentro, siempre es difícil. Pero sí, se quedaron cuentos que para mí son importantes. Bueno, se quedó la mitad, ¿no? Y con la venta de este libro, de esta antología, ¿se quiere apoyar el financiamiento para apoyar libros de escritores jóvenes? Eso es lo que me parece muy lindo de este proyecto y por eso yo cedí los derechos de autor, obviamente, con mucho gusto, de manera gratuita, para que una vez que se vende este libro, que se va a vender a un precio muy favorable. ¿Cuarenta acuerdos, dicen? Sí, cuarenta acuerdos es un regalo, ¿no? ¿Dos cervezas? Dos cervezas, sí. No son intercambiables, ¿no? Pero es un verdadero regalo. Y con este dinero, pues, que se dé la oportunidad de que se vayan publicando obras de escritores jóvenes. Es un libro muy bien hecho, muy bien cuidado. Yo estoy muy contento con el profesionalismo juvenil con que este libro ha sido hecho.